Maestro, a continuación les vamos a presentar la maqueta del ciclo del carbón y del ciclo del agua. Mi nombre es Jacqueline, y el de ellas es Aguín, y el de ellas es Monsi, y ellas es Gimery. Buenos días compañeros y maestros, yo les presentaré lo del ciclo del agua. El agua no es un nutrimento, pero es uno de los componentes abióticos de mayor importancia de los ecosistemas, porque sin ella es imposible la vida. La evaporación aumenta la temperatura del carbón y el agua se libera a las plantas y los animales en realidad, como hacen con los teres humanos. Así que también formamos parte del hidro del agua. En la atmósfera del carbón, el agua se encuentra fría y condensa formando gotas de agua. Cuando ésta aumenta, el tamaño se precipita en forma de lluvia, nieve o granizo sobre la superficie terrestre. El agua se mueve por lo pendiente de los terrenos y el marido, arroyos, lagos y lagunas. En otra parte se filtra en el suelo y formas de cositas que son fuente de adicionar agua potable. Mediante la evaporación, acondesación y precipitación, el agua se recicla constantemente en el planeta. El ser humano toma el agua de ríos y lagos, por ser a pozos y a la traída de la cichuela. El calor es que los callos de sol, chocan y cuando quieren salir ya no pueden porque se encuentran con la capa de ozono, que eso no los permite salir. Eso puede decir el calentamiento global. Y la evaporación es cuando aumenta de temperatura y sube y al momento de subir se encuentra con la condensación formando gotas de lluvia de diferentes tamaños. Y al momento que se condensa se va precipitando en forma de lluvia, nieve o granizo en la superficie terrestre. ¿Qué hace el calentamiento global? ¿Qué hace el calentamiento global? que se necesita para obtener vida, también conocida en la tabla periódica como CO2. El enlace es carbono, que solo obtiene una molécula, y de oxígeno obtiene dos. El dióxido de carbono se transmite cuando un animal muere, el dióxido de carbono se transmite a las plantas y de las plantas al volcán y es cuando el volcán saca erupción. El dióxido de carbono se transmite cuando el volcán saca erupción y se vuelve a repetir el chico del dióxido de carbono. Los ángeles respiran el dióxido de carbono y los ángeles como un símbolo que tiene el volcán no vivir, ya que el carbono obtiene muchas bacterias que no se usan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!